y no de salida. Pero vamos a hablar, Mabel, de otras cosas que se dijeron en el discurso del Premier Cateriano, no necesariamente el pedido de facultades, sino los temas relacionados a transportes y comunicaciones. El Premier Cateriano desarrolló buena parte de su discurso, temas relacionados a la puesta en marcha de la línea 2 del Metro de Lima y otros temas que el Ministro del Sector, José Gallardo Cú, nos va a pasar a desarrollar esta mañana. Bueno, gracias, Ministro, por venir. Muy buenos días. Se inicia entonces en mayo, ¿verdad? La construcción de la línea 2 del Metro de Lima. ¿Cómo va a ser eso? Explíquenos, por favor. Buen día. Efectivamente, en el mes de mayo pasamos a la etapa en la cual vamos a tener trabajo en los primeros 5 kilómetros de esta obra, ¿no? Es una etapa que se denominó como priorizada entre Santa Anita y Avenida de Evitamiento. Allí se van a construir 5 estaciones y también los pozos de ventilación asociados. Las etapas previas han sido la liberación de interferencias, las expropiaciones, el trabajo en el patio taller de Santa Anita. Todo esto empezó en diciembre del año 2014, del año pasado. Entonces estamos avanzando en el cronograma de esta obra. Lo importante de esta etapa es que ya al entrar en la construcción de estaciones vamos a tener también el impacto reactivador, digamos, si se quiere, del proyecto, porque vamos a estar con trabajos de obra que van a demandar mano de obra. Es en la misma carretera central. En la carretera central. ¿Por donde va la vía del tren o exactamente por dónde? No, por donde está la carretera, por donde pasan los autos. Ya. Entonces, la diferencia importante del metro y del tren... Por la misma carretera, perdón, por la parte de abajo, subterráneo. Lo importante es que el metro siempre tiene que ir por donde está la demanda, digamos, ¿no? Los trenes más bien pasan por las zonas que están un poco alejadas, entonces en algún momento ya se comienzan a separar a esas alturas. Entonces, esto está en la zona por donde pasan los vehículos. Entonces, vamos a tener allí las obras desde fines de mayo. Que van a empezar en Aten. En la zona de Santa Anita, ¿no? Santa Anita. Y el presidente del Consejo de Ministros, digamos, trató el tema de la línea del metro en un contexto más amplio. Que es una de las cosas importantes que en el país se requiere, que es el tema del destrabe de inversiones. En los últimos meses, y viniendo, digamos, de la última parte del año 2014, se han destrabado inversiones en el sector transportes y comunicaciones por un monto de 18 mil millones de inversiones que van a tener lugar, como en el caso del línea 2 del metro, para este año y los años que vienen. Y también tenemos otro conjunto de adendas que se están trabajando por un monto de 4 mil 500 millones más. Antes de entrar al tema macro, ministro, a nosotros nos interesa mucho las obras que se están haciendo en cuanto a transporte, porque definitivamente va a aliviar lo que es el caos vehicular hoy en nuestra ciudad. Y en ese sentido, usted ha sido muy cauto en los últimos meses de no pronunciarse mucho al respecto de lo que hace el gobierno local, que es la Municipalidad de Lima, que empezó la reforma del transporte con Susana Villarán, y ahora ya no sabemos si lo está continuando el alcalde Castañeda. Pero, ¿cómo integrar todo? Ahí ustedes, claro, tienen mucho que decir al respecto. A ver, desde una perspectiva de desarrollo, nosotros tenemos dos problemas grandes. He mencionado que estamos terminando la fase de destrabe y tenemos ahora que enfatizar la fase de proyectos. Los proyectos, en realidad, uno los puede ver en dos perspectivas también. Una, nacional, de integración, y donde lo que uno tiene que hacer es construir una red intermodal de transporte y donde se están dando además grandes pasos en el país. No se observa mucho en Lima, pero si uno viaja al interior del país se va a dar cuenta que hay una verdadera revolución en la conectividad vial. El otro tema son las grandes ciudades. Una característica, un rasgo esencial del crecimiento económico es que las sociedades se vuelven más urbanas. Por lo tanto, no solo en Lima, sino en las principales ciudades del país tenemos que empezar a ver soluciones de transporte masivo. La pregunta es más concreta. Es de esta manera donde nos articulamos, digamos, con los gobiernos locales. Porque, si bien es cierto, vamos a ser concretos. El tema es el Bypass. El tema es el Bypass del 28 de julio, que desata una ola de críticas tremenda, ¿no? En primer término. Porque ya ha hablado del ministro Segura. Ha dicho que hay que hacer algún tipo de reuniones ahí. No sé si el MTC también participa por, de alguna manera, hacer el sector. Que además, usted sabrá que se ha tocado ahí el tramo de la línea 3 del metro. No la línea 2, sino la línea 3. Que supuestamente estaba, o pasaba por ahí. Ahora el primer ha dicho que está en estudio. ¿Quiere decir que va a variar el tramo de la línea 3? ¿Qué participación tiene en el tema del Bypass? Entonces, yo estaba comentando de cómo nos articulamos, digamos, ¿no? Y eso nos lleva a problemas que son, yo creo que van más allá de una obra. Lo que nosotros estamos proponiendo como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la anterior gestión y también con esta, es de que consolidemos una autoridad para Lima Metropolitana, que ya es una área grande, compleja, y donde tenemos obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como las líneas del metro, pero también, por supuesto, todas las obras que tienen que hacer los gobiernos locales. Entonces, esa es una primera idea. Una autoridad de transporte que articule todo y que vea a Lima como algo... Lima y Callao. Lima y Callao. Así es. Ahí tenemos dos gobiernos locales más el Ministerio de Transportes. Más un gobierno regional, encima. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque al tener estas obras que confluyen y que deben dar una solución única y que deben estar articuladas, por ejemplo, buses articulados a los metros, entonces se requiere esa coordinación. Y un sistema de pago, perdón, también. Sí, por supuesto. Nosotros creemos que en el tema de la autoridad, las autoridades locales son quienes tienen que tener, digamos, un mayor papel, un mayor protagonismo. El MTC se ve como una institución que tiene que ayudar a los gobiernos locales. Nosotros tenemos mesas de trabajo con los gobiernos regionales, donde participan también alcaldes provinciales, y tenemos que hacer lo propio en Lima. Ayudar a que la gestión de los alcaldes sea una gestión exitosa. Entonces, ese es el problema más grande, digamos. El alcalde tiene un plan de obras que me da la impresión que estamos en un mundo de mucha impaciencia, porque, digamos, yo creo que es una gestión que tiene poco tiempo, entonces hay que dejar que este plan de obras, digamos, se despliegue, y efectivamente hay siempre conflictos, porque tienen que ver con detalles. Lo del bypass tiene que ver con cómo funciona el mundo de las adendas, etc. Pero este es un tema con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero usted, digamos, para el MTC no hay ninguna objeción a la BIPAS, ¿o sí? A ver, en temas de la municipalidad, la municipalidad tiene que desarrollar su plan de obras, ¿no? Entonces ellos plantean unas obras como esta, y lo que hay que ver es cómo se articulan con obras que podemos tener en el otro lado. Ustedes han mencionado línea 3. Sí, pues. Nosotros estamos esperando ya por estos días que nos llegue el trazo de la línea 3. La última reunión que tuve con Proinversión fue una donde nos explicaban los diferentes trazos, opciones que tiene, ¿no? Entonces hay que ver por dónde viene y luego hay que compatibilizar. Ahora hay un trazo pedefinido, ¿no? Que era justamente Tangna Garcilaso Arequipa. Estaba en la resolución de los 10. Una de nuestras opciones era de que pase más bien por el Sanjón, ¿no? Otra era por la avenida Arequipa. Entonces hay que ver cómo queda eso. Entonces, más allá de ver el tema de una obra donde puede haber, digamos, es cómo globalmente nos articulamos, ¿no? Por eso el tema de la autoridad es importante. Luego está el modo de trabajo. Dado que tenemos las redes de metro y los buses que se articulan, hay un enorme espacio para la colaboración entre las diferentes entes de gobierno. Nosotros con la administración anterior de la municipalidad, por ejemplo, empezamos ya con el trabajo de ir apoyando con el bono del chatarreo, ¿no? Que son cosas, el mecanismo que hace posible la articulación entre el trabajo entre las líneas de buses y las líneas de MET. Y no hay que perder, digamos, el sentido de que Lima es el primer escenario donde vamos teniendo este tipo. Pueden seguir soluciones de transporte masivo para las ciudades de Piura, de Trujillo, se habló de un monoriel acá también. Grandes ciudades. Lo que pasa es que el monoriel de Lima es parte de la red de metros que hay para Lima. Pero eso ya, digamos, está encaminado. Ese es el futuro que tenemos como país. Ir desarrollando en las grandes ciudades el problema de la congestión. Y sería bueno que no nos pase en las ciudades de Piura, Trujillo, Huancayo, Arequipa, Cusco, etc. Lo que nos ha pasado en Lima que hemos ido con las respuestas, digamos, no necesariamente anticipándose al crecimiento de la demanda, sino más bien al revés. Lima ha crecido muchísimo, se ha congestionado. Y entonces ahora estamos haciendo las líneas del metro. Seguro que en 5 o 10 años Lima va a ser otra ciudad porque línea 2 y línea 3 tienen una capacidad de carga realmente grande. Yo lo interrumpí cuando usted hablaba de la reactivación de la economía a través de la inversión pública. Y quizá usted, para el público, nos pueda hacer una lista muy breve de los proyectos y de las obras que se vienen. En el portafolio, una vez que pasamos la fase de destrabe, que yo diría que hoy día es una realidad, ¿no? Porque estamos hablando de casi 24 mil millones del sector. Quedan temas importantes por trabajar, pero el grueso de temas ya se está resolviendo. Entonces los proyectos son lo importante. Y allí tenemos varias cosas. Por ejemplo, en el tema de puertos, tenemos que ir hacia un país que tenga 8 puertos distribuidos a lo largo de su costo. Esto es importante porque tenemos que hacer que cada zona exportadora, por ejemplo, las zonas agroexportadoras, tengan un puerto cerca y que no tengan que venir hasta Callao para sacar la carga, ¿no? Eso eleva los costos logísticos y si hay congestión en Lima, mucho más. Entonces, hay tres iniciativas privadas que se tienen que impulsar para la concesión ya en el año 2016, que son el puerto de Salaberry, de Chimbote, de Hilo. ¿Eso cuándo va a estar? 2016 es ya el año de la concesión. Salaberry, perdón, no interrumpí, Chimbote y... Hilo. Hilo, los tres, ya. Si se suma a General San Martín en la región Ica y a lo que ya teníamos, que era Paita, Matarani y Callao, ya tenemos siete puertos. Hemos recibido una visita en los últimos días, por ejemplo, para retomar el tema de Marcona como una iniciativa privada también. Podemos terminar... Entonces, ahí serían ocho. Con ocho puertos. Y siempre mirando que desarrollar... Entonces, ocho puertos licitados, ¿cuándo? ¿El 2016? ¿Hasta el 2016 o cuándo? En el 2016 entrarían tres, que son Hilo, Salaverri... Y Chimbote. Y Chimbote. General San Martín ya se concesionó en el 2014 y ya teníamos tres. Con eso haríamos siete. Paita, Matarani y Callao. Perfecto. Ministro, nos queda pendiente hablar entonces del Aeropuerto Internacional de Chinchero, de la concesión de las bandas de telecomunicación para el desarrollo de Internet móvil, que va a impactar mucho en nuestro país. Pero tenemos que irnos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y esperemos que venga otra vez porque hay muchas cosas que hay que hablar porque creo que se vienen cosas buenas y positivas para el país. Los puertos en la selva también. Eso, eso. Muchísimas gracias. Es bueno quedarse así para que tenga otra oportunidad para venir acá y seguir contándonos. Sobre todo algún avance que nos pueda comentar. El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Cú, en Buenos Días, Perú. Nos vamos a la pausa. Vamos a regresar.